Bueno, cena para masa muscular, entrecot, tomate con aceite de oliva, 60 gramos de arroz, 65 más o menos, y un poquito de aceite de oliva. Y esta cena sería para mí, ¿vale? Esta cena sería para mi chica, un entrecot un poquito más pequeño, un poquito menos de arroz, algo menos, unos 45, un tomate y aceite de oliva. Exactamente mismas cenas, diferentes cantidades, la proteína es un poquito menos, el carbohidrato es un poquito menos, ¿vale? De otra manera, ella tiene que ganar más peso, ¿vale? Y yo pues no tengo que ganar tanto peso, yo quiero ganar una masa muscular muy limpia, ¿vale? Eso es un ejemplo gráfico de un vídeo de una cena para masa muscular, ¿vale? Antes de acostarnos nos tomaríamos un batido de caseína micelar y yo lo mezclo con dos yogures griegos, ¿vale? Hay unas nueces y ella pues mete el batido de caseína micelar con un yogur griego y una cantidad más pequeñita de nueces, ¿vale? Si queréis información, asesorías o que os lleven profesionalmente en vuestro rendimiento, ponernos en contacto con Rodrigo Bermejo Trainer.